Hombre, lleva su cabello corto. Cuando yo me dirijo a usted, no sé si estoy hablando con una señorita o con un señorito. Así que Silva, el mate viene con su cabello bien corto. Si no, no entra a clases. Este profesor no sabe lo que hay debajo de esta melena. ¡Silva! ¡Silva! Mejor se sienta. Rosita, si tú te dedicas a complacer a todo el mundo, corres el riesgo de que la gente te manipule y todo el mundo te controlará. Uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Estar con quien uno ama. Hacer el amor con quien uno ama. ¿Por qué piensa que pasa de todo eso? ¿Notó usted algo raro en el muchacho? ¿Algo que nos adelante lo que iba a pasar? ¿Le parecen poco los poemas que él publicaba en el telégrafo? Sí. Pero tiene que haber más motivos para que Medardo haya tomado esa decisión. De lo contrario, de lo contrario, alguien más lo es. ¡Sí! ¡Viva esta línea! ¡Viva esta línea! Mira, allá está Jorge, famoso periodista Y ha venido con la esposa y con la mamá Pero, ¿quién te va a lanzar a mi alma por favor? Claro, hay que ser, algo es una de las que no son ricas ¡Oh! El día de hoy ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes que ser una? ¡Sí! Qué sorpresa tan agradable ¿Usted lo conoce? Por supuesto Él es mi invitado especial Qué alegría de verte, Dios mío Pero vamos a mi camerino que tengo muchas cosas que contarte Salud Así que trabajas como redactor en el teléfono Sí